¡Fabricas! 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 A tus hijos les da igual, no borras Los ancianos tienen por reglas sentarse y esperar A tus hijos o a la hora de terminar Un ataúd de nogal para ellos siempre hablar Y al morir todos dirán ¡Lástima! Miles ancianos con la misma suerte A tus hijos les da igual, no borras Miles ancianos con la misma suerte A tus hijos les da igual, no borras A tus hijos les da igual, no borras A tus hijos les da igual, no borras ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!